Bueno, pues yo soy Ara Saldívar, tengo 21 años y soy de Ciudad Victoria, Tapolipas. Yo soy Gerson Mottolá, tengo 24 años y soy de Sinaloa. Y pues... Pero los dos somos finalistas y estamos muy emocionados de estar aquí, ¿no? Sí, es increíble. Pasar de simplemente mandar un video a estar enfrente de gente tan importante es... No sé, como explicarlo. Sí, es algo totalmente inexplicable porque aparte aquí caen grande. Pues yo creo que muchos la conocen, conocen su trayectoria, conocen... Y bueno, yo en mi audición muy personal, pues sí estuve muy nerviosa. Pero bueno, tratas ya estando en el escenario de utilizar los nervios para bien, para echarle muchísimas ganas, echarle todos los kilos. Sí, es impresionante que a pesar de que nos hicieron bastante accesibles estando ellos en el escenario y no siendo como una figura tan imponente, de todas formas los nervios ahí están y pues es sacarle y cantar lo más que se pueda. Y cumplir un sueño, siento que es eso. Y pues ahora estamos ya esperando el veredicto. Ya nos tienen como que, como 30, 40 minutos esperando. Todos estamos así de que ya no tengo uñas. Ya. Ya me... Se lo están comiendo. Me estoy comiendo las uñas. Pero bueno, así es esto, así es esto. Y todos, todos tenemos muchísimo talento. Todos, este... Estamos muy nerviosos. ¿Cómo que se sucede que gane? Pues que gane el que deba de ganar y que nos pongan alto a todos los que estuvimos durante el caso. Bueno, de hecho ya son ganadores, por estar en la final. Sí, porque hubo muchísimos videos que se mandaron y ellos se seleccionaron aproximadamente 50, 60. Y de esos 50, 60 solo se seleccionaron a 10, 5 mujeres y 5 hombres que son los que estamos aquí. Aquí estamos todos. Entonces... Ok, bueno, esperemos que ganen y los estaremos viendo en su debut próximamente. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera, écheme la buena. Genial. Ok, pues mucha suerte y gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.